Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terribus. Entre los ajos esparce su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terribus. Entre los ajos esparce su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz, noche de amor, todo duerme en terribus. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. 92.9, tu FM desea a toda Venezuela una feliz Navidad y un mejor año nuevo.